Quiero agradecer y felicitar a la Casa Mariátegui por haber impulsado, organizado, auspiciado este importante evento. A Gustavo Espinoza y los amigos de Mariátegui por ser entusiastas y constantes promotores de la reflexión en torno a lo que planteó Mariátegui, las discusiones en torno a Mariátegui, el debate que siempre genera las restricciones en torno a Mariátegui. Para esta oportunidad, para este seminario internacional, yo he preparado una ponencia que la veí en la inauguración y que ahora solamente voy a resumir, pero se va a distribuir la copia ya con la versión final corregida, precisada en cuanto a los temas de impresión. La pregunta básica que me hice cuando vi el título era ¿qué significa que Mariátegui vive entre nosotros? Hay una dimensión que es hacer un recuerdo histórico, pero hay otra dimensión de ver si sus planteamientos políticos, si sus perspectivas doctrinarias, si sus reflexiones o planteamientos sobre el Perú seguían vigentes en este momento en el país, o eran temas de un recuerdo de la historia, que siempre forman parte de la actualidad, pero casi como un trasfondo. Creo que al hacerse este simposio internacional con el título expreso de Mariátegui a los 120 años, vive entre nosotros, estaba en el fondo poniéndonos un desafío. Pensar, es diferente a ayer, con algunas precisiones que hice en el momento de la intervención de ayer. Es pensar en qué sentido se puede decir que Mariátegui vive entre nosotros. He señalado que la presencia de Mariátegui es fundante. El vivir entre nosotros tiene que tener relación con una condición de la nación misma. Mariátegui es quien logra plantear en el país una manera de entender el Perú. Y hace una propuesta sobre el Perú, que le llamó el Perú integral, que es la propuesta que hasta ahora sigue pendiente, vigente, activa. Creo que ese es el elemento principal de por qué Mariátegui sigue siendo un pensador recurrido al cual se debate o con el cual se debate y del cual se sacan ideas para discutir los temas del país. Mariátegui en su época, su planteamiento sobre la nación fue clave y decisivo. Recordemos que cuando uno lee los siete ensayos es como si estuviera leyendo una narrativa sobre el Perú. Mariátegui no se pone a contarnos los incidentes entre los virreyes o los problemas entre los caudillos militares o las circunstancias mayores o menores del robo aquí o el robo por allá. Mariátegui en los siete ensayos busca encontrar cuáles son las raíces y las perspectivas del país. Por eso es que él señala etapas claves, etapas que estaban en una profunda discusión y han estado todavía en una profunda discusión y gracias mucho a Mariátegui y a las ciencias sociales es que se han ido precisando y fundamentando mejor. Recordemos que algunos decían, tenían visiones del Perú, las visiones del Perú basado en la latinidad, o sea que la adherencia latina a la que organizaba la visión, o la visión hispanista por la cual en el Perú era la suma de los monumentos o restos dejados por los incas más el lenguaje, la cultura y la religión traída por los españoles. Esas visiones sobre lo que supuestamente era el Perú, Mariátegui en los 70 sustantiva y radicalmente. Y su punto de partida es que había una base civilizatoria propia. Es reconocer el mundo andino como una civilización. En varios de sus trabajos Mariátegui utiliza el concepto de civilización. A veces pienso en las reflexiones programáticas en particular desde el punto de vista político de la izquierda, no se ha ampliado ese concepto que utiliza Mariátegui. Porque Mariátegui está hablando en un momento en el cual la civilización había sido atraída por los españoles. La civilización era el lenguaje, la civilización eran los instrumentos de hierro, la civilización supuestamente era lo que venía con el empuje de Occidente, desde Europa hacia nuestros países. Y Mariátegui dice, en un momento hay una civilización previa. Esa civilización es el fundamento del Perú. Lo hiciste, lo señala y de manera enfática él dice que las posibilidades del Perú dependen de unir el fundamento de esa base civilizatoria con los desafíos de Occidente, con los más avanzados de Occidente. Y ese encuentro es para Mariátegui la perspectiva del Perú. Pues ¿qué es el fundamento civilizatorio andino? Mariátegui, leyéndolo con detalle, los geógrafos podrían entusiasmarse porque Mariátegui tiene una visión no geografista, pero sí incluye el territorio y el ambiente en las condiciones de análisis de la historia del Perú, para poder hablar de la civilización andino. Él, cuando discute, por ejemplo, Lima como capital, no está discutiendo si en Lima hay más o menos ni reyes, si en Lima hay más o menos tráfico comercial vinculado al flujo europeo exclusivamente. Él está discutiendo en el Perú cómo hay grandes sistemas de producción, flujos económicos, formas de comunicación que hacen que haya, no uno sino varios puertos que son decisivos, como un país que tiene base marítima, que son decisivos para que puedan organizarse las ciudades. Y él está analizando los sistemas urbanos que nos deja la colonia y las perspectivas en la República. Y desde esa óptica, él señala enfáticamente que el problema de la nación peruana es el problema de tres cuartas partes que están, cuatro quintas partes que eran fundamentalmente poblaciones agrarias. Y poblaciones agrarias de la discusión no era la desinformación o la falta de educación, sino era la propiedad de la tierra. Cuando Mariette dice el problema es la tierra, es el problema de la feudalidad. Pero la feudalidad que habla Mariette no es una feudalidad surgida de nuestros propios episodios históricos autónomos, sino es una feudalidad surgida de un hecho político. Y por eso cuando presenta las etapas del país, si bien él insiste que su análisis es económico y social, los momentos de quiebre de la historia del Perú son políticos, centralmente políticos. Dicen, la conquista fue un hecho político. Antes había todo el mundo andino, la conquista es fundamental, decididamente un hecho político. ¿Qué es un hecho? ¿Qué cosa es política? Cuando uno ve los análisis que hace Mariette en la escena internacional, política es un hecho creador, es la máxima capacidad de creación de la actividad humana. Así entiende la política. Por eso la política es la actividad más excesa, más amplia, más fundante del ser humano. Y él está hablando que lo político puede pasar a constituir etapas en la historia del país. Los momentos de cambios decisivos en la nación tienen que ver con cambios políticos. Por eso él señala que la conquista y el virreinante es un hecho político. La colonia es un hecho político. Ciertamente no habla de la conquista y la colonia como la traída de la civilización. Es el encuentro, y ahí también es un análisis bien importante de Mariette, que ahora hay toda una corriente hispanista que trata de esconderlo. Es el encuentro no con lo más avanzado que tenía Occidente, porque el Imperio Español en ese momento que viene y es el que organiza el virreinato, el Imperio Español era la parte más atrasada de Europa. Era el mundo de la cristiandad medieval que se resistía al avance comercial y al avance productivo de otras zonas europeas. Y por eso Mariette hace una comparación muy activa, muy significativa entre Estados Unidos, la conquista en Estados Unidos por pioners, por entusiastas que llevan la lógica del cálculo de la producción del capitalismo y la conquista en el Perú. Es por gente que viene a buscar riquezas, a tener posibilidades de acumulación rápida y que no trae sino las posibilidades de mantener un régimen feudal que en la propia Europa y era un atraso para el desarrollo del mundo civilizatorio. La evaluación que hace Mariette de la conquista es una evaluación fundamentalmente a partir de un hecho político, pero tomando una perspectiva civilizatoria. Por eso es que cuando va a analizar en la nación peruana, él no la supedita a la formación del virreinato. El virreinato es un momento en el cual, incluso las calentizaciones que se hablan con mayor entusiasmo del virreinato, que el virreinato es el que organiza la vida del Perú, él tiene frases muy duras, dice la base del virreinato es que era un régimen feudal que recurría a la esclavitud. Para Mariette lo que había en el régimen de trabajo era un régimen semiesclavo o esclava. La mita de los obrajes, la mita de la minería era esclavitud. No era un sistema semiservil o intermedio, no, Mariette lo califica como esclavitud. Y los estudios que han confirmado que si encontraban el mercurio y lo llevaban para desarrollar el Potosí, los que sacaban el mercurio solamente con las condiciones de entrar a sacar el mercurio era con diversa muerte. Y los que trabajaban en ese gran empuje de industrializar, de masificar la producción de la plata, trabajaban la modificación tecnológica que hizo el virrey Toledo fue hacer que trabajen pisando. ¿Y pisando qué? Pisando la masa, la masa que tenía que separar los metales y la separación de metales se hacía justamente con el azobo, con el mercurio. Y por lo tanto los que iban a la mita a Potosí, como bien cuentan los cronistas, eran despedidos por sus familiares como que iban a morir. Eran esclavos entregados a cambio de que se mantuvieran los regímenes de los caciques o de las formas culturales y de propiedades de algunos sectores por parte del mundo andino, pero era un régimen de esclavitud. Y en los obrajes, quienes trabajaban en los escolares trabajaban amarrados al obraje. Ese era un régimen de esclavitud, eso no es un régimen de semiservidumbre o de servidumbre. El análisis que hace Mariate de la manera como se organiza en el Perú la colonia, años después va a ser retomado o va a ser tomado en cuenta o tiene vinculación con lo que ahora Van Ersten y otros estudiosos señalan como paradójicamente esa visión que había en alguna síntesis de filosofía de historia, que primero era el régimen esclavista, luego el régimen feudal, luego el régimen capitalista, resulta que la mayor universalización de la esclavitud se hizo en el momento del desarrollo comercial del capitalismo. Es el encuentro del mercado mundial, es el crecimiento del mercado mundial con la importancia del azúcar y otras producciones para tener un consumo masivo lo que lleva al desarrollo de la agricultura comercial, igualmente para la producción de lana. Y es la agricultura comercial la que generaliza la esclavitud a nivel global. Y establece como una forma de clasificación de la vida social el racismo, la raza, la calificación por el color de la piel, que en el fondo lo que escondía eran las características de la diversa forma de esclavitud. Esa esclavitud la que llega al Perú en el momento de la Colombia. No se puede decir de la misma manera respecto al mundo incaico. Hay discusiones ahora muy importantes, durante tiempo hubo una discusión si el imperio incaico era no esclavista, si luego vendía el pluralismo y no el capitalismo, uno nos pregunta que había condiciones particulares. Hay discusiones que también es muy innovador desde el punto de vista de Melisar, no toma en cuenta una serie de ese tipo histórico, esclavismo, pluralismo, capitalismo, sino señala características propias del mundo inca. Ciertamente el mundo inca y pre-inca, que Marieti habla del Perú de los Incas, por esos años de Marieti recién se estaba estudiando la arqueología, recién se estaba estudiando en el pasado. De esa fecha ahora se ha conocido lo que no se sabía, lo que a mí se intuía, se tenía algunas referencias, pero se ha conocido toda esa multiplicidad de formas de trabajo, formas de producción, sistemas de reacción de los grupos étnicos que nos llevan a entender de otra manera. Inclusive una frase de Marieti sobre la civilización andina, ya ahora es un hecho aceptado y reconocido, de que en el Perú había uno de los focos civilizatorios del conjunto de la humanidad. No es que la civilización la trajeron los que vinieron a conquistarlos, sino que aquí en el Perú, en Caral, en Barranca, Azupe, está uno de los focos civilizatorios a nivel de la escala global del planeta. O sea, en momentos en los cuales se organizan las sociedades más complejas y se diferencian de manera autónoma, se da en el Perú. Y eso durante todo el periodo, hasta el Imperio Icai. Con los estudios que se han hecho, tenemos como el Imperio Icai, como el Kapanyán, el Imperio de la Calzada y del Sol, porque el Kapanyán no era solamente un lugar para tránsito, era la expresión de un imperio que tenía el Kapanyán que llegaba hasta Chile o que llegaba a Argentina, fundamentalmente se dirigía a zonas mineras. Y Potosí, durante los primeros 50 años de la conquista y del coloniaje, fue trabajado por los ingenieros incas. Recién cuando entra el mercurio, pasa a nivel industrial la producción de los metales, ahí son desplazados los ingenieros incas por los funcionarios del coloniaje. Pero esa actividad de trabajo incorporando el conocimiento a los sistemas productivos ya venía desde la época Icai. Todos esos elementos que Mariategui no tenía información, no había información de las ciencias sociales del Perú, sino había solamente intuiciones, él los pone desde el punto de vista de que la mayoría del Perú era una mayoría que vivía en condiciones de producción bajo la comunidad campesina. Y que la comunidad campesina era una comunidad que tenía tanta o mejor condición de productividad que los latinos. Es otra de las tesis también claves de Mariategui desde el punto de vista civilizatorio. Y es que su análisis de la civilización andina y luego, durante el periodo del coloniaje y luego el momento de la república, de la importancia del mundo andino, no solamente es por el recuerdo cultural o de las frases o hechos o actividades culturales del mundo andino, sino que también en términos productivos en la competencia con el capitalismo, lo que el capitalismo original en el Perú era un feudalismo atrasado e improductivo. Lo que se tenía en Perú como una de las fuerzas sustantivas para su desarrollo, era lo que Mariategui decía, comparaciones, donde estaba la mayor cantidad de producción. El esfuerzo productivo estaba en la comunidad campesina bajo esa modalidad. La discusión sobre si la comunidad es, de una u otra manera, es una discusión más larga que se ha dado las ciencias sociales. Pero Mariategui lo plantea con toda claridad desde el punto de vista civilizatorio. Entonces, el hecho político de la conquista, el hecho político de la interacción del coloniaje, tiene un momento de cambio sustantivo en otro hecho político. No es una continuación elemental de las condiciones económicas. El otro hecho político es la emancipación. Y ahí nuevamente la tesis de Mariategui se vincula con lo que ahora es todo el debate del Bicentenario. ¿Cuál es el fundamento de la constitución del Perú como nación? ¿Qué festejamos en la independencia? Mariategui es muy crítico de la feudalidad colonial y también es muy crítico de la independencia misma, de las limitaciones de la independencia. Pero no rechaza la emancipación nacional. El concepto de nación de Mariategui es utilizado permanentemente vinculado al concepto de civilización. Y por eso, cuando él habla de la nación peruana en formación, dice, nos hemos independizado, pero las cuatro quintas partes siguen estando bajo dominio de la feudalidad y separadas del contexto de la nación. Sin incluirlas no hay nación. Mariategui inclusive ve con mucho entusiasmo los congresos impulsados por la guía, que eran los congresos de los pueblos indígenas, de repente es indígena. Los congresos que hacían presencia al indígena campesino, pero que era el pueblo indígena en su conjunto, Mariategui lo ve con mucho entusiasmo, por más que fuera organizado desde el Estado. Y ahí se reunió el pueblo indígena de tal forma que fue mucho más allá de lo que el Estado mismo quería, de lo que la guía quería. Capsola ha hecho un excelente trabajo sobre esos congresos. Como ahí se resume los diversos planteamientos que Mariategui toma, dice, cuando el indio asume él mismo el protagonismo, va a ser la verdadera emancipación. Yo creo que esas condiciones me llevan a entender la emancipación como algo más que solamente el hecho político de la hegemonía de un grupo que correspondía a los grupos criollos que habían negociado o que buscaban ampliarse un espacio en el antiguo sistema biorreinal y que con la caída política de los sistemas de dominación mundial que tenía España, aquí abrió un campo para las naciones. Pero las naciones eran incompletas, débiles, con dificultades. En el caso del Perú, al Perú le faltaba lo fundamental. Cuatro o quintas partes del país, su principal dinámica productiva, su principal base es el sector militar del mundo antiguo. Y la otra parte que era lo nuevo para la formación de una nación, venía del capitalismo. Y Marietti ahí también tiene temas que es importante revisar, rediscutir. Para Marietti dice que el capitalismo es el cálculo de la producción, pero el capitalismo también es la clase obrera y la productividad. Y para Marietti los trabajadores eran la parte más productiva del capitalismo. Y los trabajadores incorporando el conocimiento y desarrollando desde el poder eran el socialismo. Y por eso es que, dice, la nación peruana, para ser integral frente al planteamiento de la nación latina, o sea, seguidora del influjo europeo, italiano, o de la nación básicamente hispana, prohispánica, o de la nación que se prendía seguidora de Estados Unidos o cercanía a sus esfuerzos civilizatorios occidentales, la nación peruana es una nación configurada o basada sustantivamente en la base andina con la clase obrera. Pero la clase obrera no solamente es el trabajador de la industria, la clase obrera representa el esfuerzo productivo más amplio del conjunto de la nación. La clase obrera representa el conjunto de los trabajadores y del poder. Por eso la importancia que la Marietti de la CGTP como organización social tiene vinculación con ese esfuerzo de la clase obrera. Entonces, la colonia, la emancipación que quedaba pendiente, que quedaba posible hacia adelante. Es en esa visión de Marietti que he tratado de pensar tres temas que se derivan de ese planteamiento civilizatorio y que nos permiten pensar por qué Marietti sigue vivo entre nosotros. Tres temas que para la experiencia social, política, programática, de debate intelectual de la izquierda son imprescindibles discutir y reactualizar o pensar o transitar entre todos porque hemos vivido. ¿Por qué razón Marietti tenía miles de personas que iban a su tumba o que celebraban un aniversario de vida o su muerte? ¿Por qué razón el movimiento popular que se levanta contra la feudalidad? ¿Por qué razón las reformas del velasquismo que enfrentaron a la religión extraterrestre pero no cambiaron totalmente el país? Pero la enfrentaron ciertamente y fueron un punto de avance en ese sentido. ¿Por qué razón el paro nacional del 77, que fue un momento de viraje clave en la vida política nacional? Tienen como trasfondo a Marietti y el pensamiento de Marietti y el legado de Marietti porque nos estaban planteando nuevos desafíos que tenían que ser resueltos ante tres temas principales. El primero es la propia civilización. La nación peruana tiene un fundamento civilizatorio. Redescubrir y afirmar nuestras propias capacidades del fundamento civilizatorio es decisivo para el movimiento efectivo de la nación. Pero el fundamento civilizatorio está vinculado al territorio, a las condiciones de producción del espacio que tenemos como sociedad. Y ha cambiado. Ya no tenemos las cuatro o quinta partes del país del mundo rural. Ahora la mayoría del Perú es urbano. Y es un cambio que se ha producido. Pero no se ha abandonado el campo. Lo principal de la alimentación sigue siendo producido por campesinos que han tomado la tierra. Y lo principal de la producción alimentaria en el Perú está en los valles, en las provincias interandinas. Y la manera más amplia de poder manejar esa riqueza está en el viejísimo sistema civilizatorio que es la reciprocidad, que es el manejo simultáneo de varios servicios ecológicos. Es el fundamento de la distribución andina. Eso que ahora la arqueología, la antropología, la sociología, ya ha puesto como una de las cosas fundamentales de análisis de la distribución andina. Eso ahora sigue vigente en el país, pero en otros términos. Y esos otros términos suponen una vida urbana, una vida de pequeños productores, una vida de organizaciones sociales que tienen que estar vinculadas al esfuerzo estimatorio nacional. El mundo también ha cambiado la condición civilizatoria. Vivimos un mundo que después de las guerras pensó que venía una guerra fría y al terminarse la Unión Soviética, al anularse la Unión Soviética, apareció que el capitalismo iba a ser en adelante la civilización única. Y entrábamos al Imperio Unipolar. Ese frenecés duró poco. Ese frenecés fue la profecía más corta de la historia, de una eternidad. Se acabó esa profecía y ahora vivimos un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar lo que hay es un encuentro de civilizaciones. Y la civilización occidental, que se pensaba que era la única que iba a hegemonizar al resto de la humanidad, ahora se encuentra que es una más de otras civilizaciones. Estamos en un momento de diálogo entre civilizaciones distintas. Y por eso el mundo, como dice Dusserl, que tiende a ser un mundo de vida urbana sin ciudades, independientemente de las ciudades, ahora todos vivimos intercomunicados en interactividad, en discusiones de nuestras propias condiciones de vida, e intercambiando nuestra propia manera de vivir, sin perder nuestra fisonomía o nuestras personalidades. Ese mundo del encuentro de civilizaciones es en los cuales se forman las naciones, o se afirman las naciones. Y en el caso del Perú, tiene un gran desafío de incorporar todo ese avance civilizatorio en un mundo multipolar. Y el desafío del Perú pasa por la pata grande. Nuestro desafío civilizatorio no es solamente del Perú internamente mirado hacia adentro. El desafío civilizatorio es el conjunto de América Latina que emerge como poder civilizatorio global. Una civilización andina, amazónica y criolista. Un historiador francés ponía la base de la civilización en que somos un continente muy vacío, o sea, extenso, muy vacío, y con muchas poblaciones diversas. Algo así como que somos un patio deshabitado, sin conocimiento. Cuando más bien, en la Universidad Brudel, más bien nuestra fuerza civilizatoria está en esas condiciones como el mundo andino, el amazónico y el criollo, han organizado la forma de vida de la población. Ese es un desafío básico en el cual tenemos que ver desde la gran patria grande. Y el Bicentenario es la ocasión en la cual se está emergiendo ya Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Galba, todos los países unidos en este proceso integratorio estamos entrando a nivel mundial. El peso que tiene Latinoamérica ahora en el mundo es un peso no solamente económico, político, sino también civilizatorio. Creo que ese es un rasgo que hace que el pensamiento de Mariate y de unir con lo más avanzado de Occidente nos encuentre ahora en el desafío también de unirnos nosotros con lo más avanzado de este mundo multipolar. Un segundo tema para ir terminando es el tema de la nación. ¿Qué es la nación en última instancia? Nos lo quisieron decir que la nación eran los factos de los herederos de la colonia. Inclusive hay algunas teorías, hay un debate ahora en las ciencias sociales que tratan de poner el origen de la nación peruana y de nuestro bicentenario independentista en los grupos de artesanos o de comerciantes de Lima que hacían un nivel de vida republicana y es verdad. Había un nivel de república, de espacio público, de organización de la representación política pública, de actos, de decisiones comunes en esos niveles. No se puede negar o reducir la nación peruana. Más bien ahora la nación se ha hecho mucho más amplia, mucho más plural. Pero al mismo tiempo sigue siendo la nación que debe tener una base civilizatoria unida con lo más avanzado occidente. Y lo más avanzado occidente es todo lo que es el pueblo ciudadano que se basa en el trabajo productivo. Yo creo que Marx tuvo un acierto decisivo que Maletti mantiene en sus teorías, en sus afirmaciones, en su análisis, y es que lo fundamental de la actividad humana es el trabajo productivo de reproducción de la especie humana. El trabajo productivo nos reproduce como especie. No es solamente el trabajo económico de producir un bien económico, es reproducir nuestras condiciones de vida como especie. Esa visión amplia del trabajo productivo es el fundamento de la nación. Y en el caso del Perú, ese fundamento está ahora con desafíos fundamentales para que pueda constituirse como una nación independiente y próspera en beneficio del conjunto de sus integrantes. Y ahí viene el tercer tema de una reflexión autocrítica de la presencia de vida de Maletti, que es la política. Si hay que mirar más la seguridad civilizatoria de la nación, y la nación hay que verla con una comunidad de ciudadanos, ¿qué es la política? La política para Maletti era el acto creador por excelencia. Si es el acto creador por excelencia, sus condiciones de poder, ¿en qué se sustenta? ¿En tener una concentración económica? ¿En tener una concentración administrativa política del aparato del Estado? En el fondo, la política tiene que ver con el poder de la voluntad, de vivir. Vuelvo a insistir en el autor este Duce, que es el autor de la filosofía de la liberación de América Latina, que señala en su visión de la política, en un debate y en un diálogo con los que discuten ahora en el mundo actual, el tema de la política, dice, el fundamento de la política es la voluntad de vivir. Porque siempre tenemos una voluntad de vivir para mejor, para bien, para producir una mejor condición de vida. Y por eso es que él dice que la política es un acto de voluntad que construye la soberanía. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo es una diferenciación de la práctica política, es una construcción de la práctica política. No es solamente una clasificación económico-social, es una construcción. Ahí toma de Gramsci, y recuerda a Mariatti, que tomó de Gramsci esa idea de que la política es la articulación de intereses diferenciados en la lucha por poder vivir mejor. Esa visión de la política nos lleva al concepto de república. La república es la manera de organizar ese conjunto de intereses para el beneficio de esa mejor voluntad de vida. Marietti hace análisis de la república en Europa, señala las crisis de la república parlamentaria. Pero no quiere decir eso que desaparece la visión común de lo que es colectivo como correspondiente al conjunto de los ciudadanos. Marietti va a estar permanentemente preocupado por todos los sectores que forman esa posibilidad de república. En el Perú tenemos una república, y con esto sí termino, que está justamente en crisis respecto a la nación. Porque hay un debate entre dos repúblicas, hay una lucha, una confrontación entre dos repúblicas. Eso ya no es de Marietti, eso es de nuestra experiencia en los últimos años. Hemos construido en parte en el Perú una república hecha con inmenso esfuerzo desde la independencia. Los criollos se ayudaron a construir la república. Es una república excluyente, que luego los terratenientes quisieron convertir en una república oligárquica. Y ahora, como no tenemos ni siquiera terratenientes, porque estos ya han sido prácticamente desaparecidos de la propiedad de la tierra, lo que tenemos son intermediarios de la inversión extranjera, que se dedican a vivir de lo que deja la intermediación. Ya tenemos una república de lobistas, de intermediarios que quedan con una parte de la ganancia. No tenemos ni siquiera una república de burgueses, en el sentido de empresarios que tengan un poder, que tengan sus intereses productivos propios, como sí pueden tener los otros países de América Latina. Aquí lo que tenemos es una república básicamente lobista. ¿Cuánto es? ¿Cómo queda? ¿Cuánto queda? Y esa es la debilidad de la república. Frente a esa república lobista, paradójicamente, se ha construido de manera muy desigual, pero de manera inmensa. Aquello que merece y ponía las comunidades campesinas como el mundo andino de su época es nuestra república de ciudadanos. Son los casi 5 millones de hectáreas tomados por los campesinos frente a los latifundios y que siguen produciendo en la economía familiar comunal actual. Son los trabajadores que siguen trabajando en las diversas actividades con trabajos precarios. Los trabajadores cuya precariedad laboral sin derechos sustenta la ganancia del capital, prácticamente financiera y que se distribuye a través del sistema lobista. Son el conjunto de ciudadanos que han invertido en construir las ciudades. La ciudad es construida con dinero y esfuerzo de los ciudadanos. En las principales ciudades del país, el 70% del Perú es urbano, autoconstruido o construido por la población. Es esa calidad educativa o de conocimientos creada con el esfuerzo de las familias. La principal inversión en educación del Perú ha sido de las familias. Después viene la inversión del Estado y al último la inversión privada, que básicamente por el momento es negocio y lucro. Entonces hay un país de ciudadanos que no tienen el poder. Un país de ciudadanos que no decide el destino del país, pero que sí vota. Y los últimos tres poderes electorales han votado por cambios. Pero como el poder está en manos de otros, una vez que se vota por cambios, quien llega al poder se olvida los cambios. O lo presionan y pasa a hacer que la República Lobista decida la política de Estado. Esta punta entre la República de Ciudadanos y la República de Lobistas, si la miramos pensando en Marietta, diríamos que tiene que ver con ese desafío civilizatorio de poder ciertamente hacer el Perú integral. Unir lo más avanzado de la nación con lo más avanzado del mundo actual, que es ese encuentro de civilizaciones, que incluye ciertamente al socialismo creador, sin calco de copia, como sentido principal de horizonte de esta nueva condición del país. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.